A un ranchito entrerriano, llegué un día de pasada Volvía de una tropeada, me invitaron y me arrimé Mi montado de sencillez, después la reunión Haciendo rueda al fogón, el mate y aquella familia Agradecí y compartí la comida Y ya con el plato servido, como siempre muy cumplido Me alcanzaron las galletas, una moza muy atenta Saqué y en mi mano una galleta collera Si como el dicho popular dijera, y es cosa que suele suceder Hoy pronto llegará un querer para ser mi compañera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!